¿Sabéis lo que es tener algo esperando durante semanas? Y que siempre que me pongo en mi piso de arriba, en mi habitación, para grabar con el fondo chulo y tal, los gilipollas de arriba me escuchen y se pongan a hacer ruido a propósito, pues eso, así que nada, me toca volver a hacerlo donde siempre. ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Celentas y mi nuevo video de hoy en esta ocasión toca a The World. ¡Preguntad! Esta sección donde digamos se separa un poquito al Celentas de Luis, ¿no? Por así decirlo, que realmente no creo que haya una separación brutal, todo se ha dicho. No creo estar haciendo un personaje en el momento que enciendo la cámara, creo que soy una persona bastante directa, bastante real y cualquiera que me ha conocido en un evento por la calle o donde sea pueden asegurar eso, que no hay una separación, no hay un balance totalmente igual entre un hombre y otro. Pero acabo de caer que me voy a marcar un clickbaitazo del horror, porque puedo. Ya, esto de tener cabeza y pensar tiene su gracia, ¿eh? La evolución está guay. ¿Alguna vez usaste ropa de mujer? Eh, sí, claro, obviamente. Y quien no lo haya hecho, se pierde a hacer el pollas de una forma brutal. Aunque ya fuera de eso, yo recuerdo como mi hermana, de pequeño obviamente, decía que me pusiera sobre todo sus zapatos, sus tacones y tal, por el mero hecho de que mi pie, al ser más ancho, le agrandaba a ella un poco los zapatos. Mi hermana es más alta que yo, yo mido un metro ochenta, mi hermana mido un metro ochenta y seis, si no me equivoco. Los zapatos de su talla de pie son un poco más pequeños, ¿no? Por así decirlo. Y mi pie, al ser más ancho, pues me lo ponía y lo hacía más ancho el zapato y para ella era el más cómodo. ¿Si de golpe internet fuese prohibido, tratarías de ir a trabajar a otro sector de entretenimiento? Realmente sí, de hecho ya trabajé en otros sectores de entretenimiento. Yo ya fui caster de videojuegos en su día, alguna vez presenté algún programilla. Ya me he defendido en algunas otras áreas, lo que pasa que, a ver, esto fue bien, esto a mí me fue bien, esto es algo donde me lo guiso y me lo como absolutamente yo todo. Y eso a mí me flipa, me encanta ser mi propio jefe y mi propio organizador en prácticamente todo lo que hago. Bueno, te voy a decir que mi vida es un 90% lo que me salga a mí del pene y eso me encanta, os lo juro de verdad, me encanta. Me dices, ¿te pago cuatro veces más? No, 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 mi vida, mira, controlada por mí, lo mejor. The best. ¿Te piensas afeitar algún día? Lo he pensado muchas veces y siempre llego a la misma conclusión. El día que yo me canse de ser un personaje público, de estar en el punto de mira, de tal, no sé qué, desapareceré y me afeitaré entero para que nadie me reconozca. Y se me hará mucho más fácil ir por la calle y toda la movida, la verdad. Ya está, es la única de esta por la que yo me afeitaría realmente. En que en verdad me jode porque me gusta mucho la barba. Llego barba desde que me empezó a salir a los 11, 11 años, sí, 11, 12 años me empezó a salir la barba al entrar en el instituto justo y a los 14 ya tenía una barba de bien. Tenía una barba buena, o sea, tenía una perilla como tal. Y de siempre he tenido barba. Creo que nadie que me conozca a día de hoy, salvo los que me conocieron antes de que me saliera, me han visto en la puta vida. Tal cual os lo digo. Lamerías la calva un calvo siempre que veo a alguien con confianza, obviamente, que se ha rapado similar. De hecho, si yo ahora mismo me viera a mí mismo con el rapado, aunque hoy me tendría que rapar un poquito más, que me va tocando, me lamería la calva. Te lo digo de verdad. O sea, me hace gracia. Echas de menos, Anónimo. Me atrevería a decir que es lo que más he hecho de menos en esta vida en general de todo. Mi puta privacidad, mi vida personal 100% mía, para mí, del todo. Entonces, sí, he hecho mucho de menos en Anónimo. Soy una persona muy callejera, me encanta pasear, me encanta salir por la noche, me encanta relacionarme con un montón de gente. Y no poder salir a gusto porque ya está la gente con el ojo ahí mediándote por el rabillo, o con el móvil ahí preparado, o en cualquier sitio, haciendo lo que sea, te puede venir alguien de la nada y sorprenderte. Corta un poco el rollo, el hecho de estar yendo para tu casa y tener que estar un poco con miedo de que alguien te siga, que ya me ha pasado. No sé, digamos que estás más en el punto de mira y jode. Sobre todo si a cualquier otro youtuber es más de estar en su casa y tal, le da un poco más igual, va eventos y poco más. Para mí, con lo que me gusta a mí, la vida, digamos, de barrio, de a pie, me jode bastante. Y aún así lo llevo relativamente bien porque he de decir que la gente que me seguís, digamos que hay un poco de cercanía, por así decirlo, y soy uno más. Pero, obviamente, no todos sois así. Y sois muchos, entonces es muy común que haya de vez en cuando alguna situación incómoda, no para mí. O en el que yo no pueda estar al 100% a gusto. Shit happens es la letra pequeña de dedicarte a esto. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a los 100k? ¿Y 500? ¿El millón? ¿Los dos millones? Siendo sinceros, yo llevo en YouTube a día de hoy 8 años, ¿vale? 8 años. Hasta los 3 años y medio, más o menos, me atrevería a decir, que no llegué a los 100k. Y luego, en la otra mitad del tiempo que llevo, pues... 9 millones y medio. No está mal, la verdad. Simplemente es eso, ¿no? Es el... Todo lo que me costó llegar a los 100.000 suscriptores, Para mí, llegar a esa primera placa fue mágico. Porque ya no solo fue llegar a esa primera placa, fue el hecho de ver tus números crecer. Fue el hecho de decir, coño, si esto sí que así, podré dedicarme a esto. Podré tener una vida totalmente mía, controlada por mí, con lo que os he contado antes. Y eso me gusta. Los 500.000, pues, como que los ves que llegan. El millón, igual, ¿no? Es como, va a llegar. Los dos millones, igual. Es como, van a llegar. Simplemente tú ves los números y dices, seguramente, a no ser que pase algo horrible, Van a ir llegando. Sin más. En cambio, los 100K fueron algo tan de la nada. Y es que a día de hoy, los 100K es algo que hago en dos meses, tres, si tengo algún mes malo. Fijaos la tontería que es. Y lo que me costé en un principio, ¿no? Es como, ¡guau! Y todo lo que implica, ¿no? Lo que os he dicho, dedicarte a esto, empezar a ser alguien en el mundillo. Los 100K para mí fueron lo mejor. De hecho, tengo aquí en esta casa, tengo la placa de los 100 del segundo canal y la del millón. Pero la placa de los 100.000 está en mi cuarto mío de toda la vida, donde empezó todo colgada en la pared. Y es la que más ilusión me ha hecho de todo. Sin duda. Sin duda. ¿Eres feliz haciendo a otros reír? Sí. Bastante. Y ya no es que sea feliz, es que lo necesito hacer. O sea, me gusta que a mi alrededor el ambiente sea jocoso, ¿vale? Jocoso, qué gran palabra. Pero sea un ambiente, sea feliz, sea agradable, sea algo que a mí me guste, ¿no? Entonces, sí, me gusta mucho hacer reír a la gente porque me hace feliz a mí, me hace reír a mí también. Y eso me gusta. ¿Por qué subes fotos en el baño todos los días? En mi Instagram. Seguidme en Instagram. En Instagram, arroba selendust. ¿Vale? En mi Instagram. Síganme. ¿De acuerdo? Todos los días. La gran pandemia, sobre todo, viene muy bien. Una foto de mi primera cagada del día, con su fecha. Yo le llamo el cagendario. Buena mierda. Contenido... Nunca mejor dicho. Contenido de calidad, ¿eh? En Instagram. Contenido de calidad. ¿Has cagado hoy? Sí. Justamente. Todos los días. Dos. Siempre. Tres. Podría decir que también. Y si algún día me veo ahí ilustroso, de hecho, hubo alguna cagada más. Soy un cagón. Soy un saco de mugre. Un saco de mierda. Y la expulso para afuera. Tanto por la boca como por el culo. ¿Has pensado alguna colaboración con alguien nuevo? Realmente no. O sea, si alguien aparece, me cae bien y me dice hacer algo, yo por lo general le he encantado. O sea, tal cual. Alguien me viene, oye tío, ¿quieres jugar algo? O te grabas un mini corto para un clip para no sé qué. O sí, sin problema. Me gusta. Me lo paso bien. O sea, yo todo lo que hago en mi vida es para pasármelo bien. Mi vida es una pelea constante contra el aburrimiento y no pensar las cosas más de la cuenta. Porque si no, me rayo. Soy una persona con la cabeza bastante turbia. Aunque parezca que no. Un poco. Entonces, me gusta simplemente ir al filo. ¿Te consideras alguien fácil de enojar? Porque en tus gameplays sueles enojarte. Aunque tal vez... A ver, mayormente cuando me enojo con alguien, me enojo, es conmigo mismo. Y no es un enojo, es una frustración. Es el no poder hacer algo porque soy bastante duro conmigo mismo. Me machaco mucho a mí mismo. No me enojo como tal. Creo que la única vez que me habéis visto enojado, muy enojado, fue en el vídeo explicando cómo YouTube me estuvo haciendo toda la púa. Y creo que se diferencia mucho ese enfado, eso es un enfado, a las tonterías de los vídeos de jugando y tal. Donde, bueno, me frustro un poco, pero en el fondo me río. En el fondo me... ¿Sabéis? Sin más. Lo que pasa que parece que si no hablas todo ahora ya, si eres YouTuber o personaje público general y no hablas en plan de... ¡Ja, ja! ¡Hola, chavales! Esa en plan YouTuber subnormoide, estás ya enojado. O sea, no se pueden decir las cosas serio, no se pueden decir las cosas normal, por así decirlo. Ya estás enojado. No sé, creo... Y mira que a mí me gusta, como he dicho, que a mi alrededor sea un mundo feliz. Pero ya lo del yuppie que lleva la gente aquí a casco porro... Es que simplemente cuando algo tal me frustro un poco, pues grito un poco al cielo, me quedo a gusto y ya está. Y sigo para... Y por lo general me suelo reír. O sea que... Sin más. ¿No te dan ganas de cambiar tu estilo de barba? Yo no puedo tenerla igual ni dos semanas. Ya, baby. Sí, ok. Creo que tú no tienes este pedazo de barba, bro. Eso es así. ¿Eres de los que dicen que el tiempo es oro y lo hace todo cuadriculado? ¿O eres de... Mañana será otro día y te das tiempo a tu ocio y bienestar? Soy firmemente fiel de los que piensan que el tiempo es oro. Creo que el tiempo es la moneda más valiosa del mundo porque es la única que no se puede devolver de ninguna forma. Imposible. Para mí el tiempo es lo más valioso del mundo y si no hago cosas yo me siento mal conmigo mismo. Pero soy fiel creyente de las cosas que hay que hacerlas bien. Y las cosas que hay que hacerlas bien cuando se está bien de aquí. Cuando estás con ánimo y ganas de hacerlo. Si un día, a no ser que obviamente vaya todo y tenga que hacerlo sí o sí porque me pilla el toro, no lo voy a hacer. Y voy a dedicarme, como bien has dicho, a mi bienestar y a mi ocio para el día siguiente decir, vale, ayer descansé, ayer hice... Me toqué un poco los huevos bastante a dos manos porque no tengo cuatro y hoy toca currar, ¿no? Entonces venga, échale ese par de huevos que te tocaste, para adelante, pum, sobre la mesa y al lío. Y como bien os he dicho, he hecho que mi vida, he moldeado mi vida para que sea lo menos dura posible para mí mismo y pueda controlármela como yo quiera. Entonces, cuando te gusta tu trabajo, cuando te gusta lo que haces y cuando controlas tu propio tiempo y no tienes a nadie encima, por lo general, está bastante bien. Entonces, un mix de lo que me has dicho exactamente así. Empecé a tope en esto y veía que quería ser esto. Yo, obviamente, tuve que ser mega cuadriculado, constante, súper... Otro rollo, otro rollo total. Entonces, digamos que soy más del tiempo es oro, pero como sé que eso es insostenible, he hecho que mi vida sea un poco más a la segunda opción. Porque así sería un tirado y eso tampoco me gusta. Y aparte no iría a ningún lado y me molería del asco. Y no podría vivir simplemente y ya está, ¿sabes? Puta mierda. ¿Consideras volver a la música? A día de hoy está cada vez más complicado. O sea, me gusta mucho tocar. Toco la batería y el bajo, ya lo sabéis. El poco tiempo que tengo, muchas veces me gusta aprovecharlo en algo que, digamos, me ayude tanto en mi vida personal como en la profesional. Entonces, yo me pongo a tocar música y me gusta grabarlo. Me gusta que lo veáis. Me gusta... Pero es que no me dejan. De hecho, el tema del copyright de la música está tan chungo que hace poco se me bloqueó Twitter unas horas. Por haber subido una cover con la batería. Está la cosa en ese palo, ¿no? Y el poco tiempo libre que tengo, pues a lo mejor prefiero dedicarlo a jugar un rato para mí o salir con los colegas o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por desgracia, cada vez voy dejando un poco más de lado la música. Aunque quiero montarme un estudio para tener ese aliciente también. Es que en un piso es difícil tocar una batería sin molestar. Entonces, como que no puedo hacerlo a gusto. Entonces, para eso no lo hago. Y aparte, también, con el tema de romperme la muñeca, cada vez creo que a lo mejor me costaría más. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Pero por ahora está aparcado. Y hasta aquí el vídeo, chicos y chicas. Es recordar un licazo si queréis más preguntazos. Dejad alguna pregunta más en los comentarios. A lo mejor me acuerdo en el próximo vídeo si la veo o veo que me preguntáis mucho algo. De igual forma, también en Instagram, gente, es donde pongo para que me hagáis estas preguntas. Y donde saco estas preguntas. Así que, ya lo he dicho antes. Lo vuelvo a decir ahora. Seguidme en Instagram. Que hay un contenido también ahí bastante diferente al que tengo en YouTube. Y aparte, tengo más interacción con vosotros. Una interacción más cercana. Y eso sería. Y poco más. Soy Drendas. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!